Yo atiendo a los medios por los cuales se elaboran y los contextos en los cuales se elaboran estas traducciones, en este caso publicadas en Chile, los contextos políticos, y en particular el capítulo entiende y se centra en la traducción como un acto político, como una acción política y a veces una acción política muy contingente, muy inmediata, y esto por supuesto tiene que ver con que el medio es la prensa. Simplemente señalar que el capítulo, como también ya se ha indicado en las ponencias anteriores, entiende la traducción en su sentido originario, originario o latino, que es llevar cosas a través de transporte de ideas y circulación, y en ese sentido está como teóricamente inserto en la idea de comprender la traducción como una transferencia cultural que además de apropiación de conceptos implica también una generación de sentido y una acción intelectual o político. Y me pareció que esto es conocido probablemente por todos los que están acá, pero de todas maneras me pareció importante señalar como elementos de contexto histórico que son relevantes para entender por qué las traducciones y por qué en la prensa. En ese sentido no es poco importante pensar que Chile de verdad era así como lo que estaba más alejado de España, que la prensa, que la prensa, al contrario que en Lima o en México, la imprenta llega con la revolución. Y la imprenta es en sí misma también un acto político. José Miguel Carrera la pide que le traigan, había unas imprentas en las órdenes religiosas, pero que no servían para estos propósitos. Él quiere una imprenta para publicar un periódico de gobierno y para comunicar qué es lo que el gobierno está haciendo. Y es muy interesante lo que va a pasar ahí porque de inmediato ese periódico toma una cierta independencia del gobierno y se producen varios conflictos. Y eso es lo primero. También, por supuesto, recordar no solamente el cierre del comercio, los bloqueos comerciales que decretaba la monarquía, sino también las maneras en que esos bloqueos eran burlados permanentemente. Y la verdad es que hay presencia de periódicos ingleses y de publicaciones inglesas. Pero esta es una cuestión bien pobre. Y hay una frase muy bonita en un artículo de la, creo que es de la década de los 90, de Isabel Cruz, que es una historiadora del arte, pero que hizo un artículo sobre bibliotecas, etc., y que dice, la verdad es que los lectores eran pocos, pero se conocían. Y eran un grupo y uno ve permanentemente en los testimonios personales cómo se prestan los libros y cómo los discuten y comentan. Y eso es súper importante porque se constituye una comunidad de lectores que a su vez es productora de sentido, me parece a mí. Y de los muchos puntos que están ahí, hay uno que se relaciona también con algo que mencionaste tú, respecto a, bueno, a veces había tres lectores de un determinado texto. Y quizás yo, porque soy una optimista, a pesar de mí misma, porque yo creo que soy pesimista, pero en verdad soy optimista, respecto a las prácticas lectoras, hay algo que decir, y sobre todo respecto a las prácticas lectoras de la prensa, porque efectivamente no hay mucha gente que sepa leer, pero tampoco se ha instaurado todavía la lectura solitaria y en silencio, creo yo. O sea, yo creo que hay que atender a que el periódico tenía una difusión más allá del que lo podía leer, creo que era leído y que era escuchado. Y que es muy difícil además llegar como a testimonios sobre eso, y que ahí hay una práctica social de la lectura que sería muy interesante atender para pensar en estos contextos de recepción y difusión y transferencia. Y finalmente en este contexto de pobreza económica, no quiero decir intelectual, pero claramente económica y material, también es importante decir que en Chile no hubo una industria editorial sino hasta la década de mitad de los 20, pero ya bien más fuerte hacia los 30. Había imprentas y ahí vemos en la década del 20 que las imprentas aumentan, pero imprimen periódicos, no imprimen libros. Entonces resulta ser que las traducciones en Chile al menos son por la prensa hasta, yo diría hasta 1828 más o menos. Y aquí simplemente un par de citas sobre la conciencia de los propios actores chilenos respecto al impacto de esta ausencia de industria editorial y falta de traducciones. Hay un reclamo por traducciones y por buenas traducciones y particularmente por traducciones de textos políticos. Mariano Gaña, le señalaba a su padre, Mariano Gaña fue el embajador de Chile para recuperar la plata que supuestamente se había robado Irizarry, y le escribe a su padre diciéndole, mira, en realidad hay traducciones pero son traducciones de tonteras, son traducciones de novelitas. En el fondo estamos perdiendo, y José Joaquín de Mora dice lo mismo, como un año más tarde, estamos perdiendo la oportunidad de conectarnos con los procesos revolucionarios alrededor del mundo. ¿Por qué? Porque a las élites les interesa leer estupideces, básicamente. Les interesa la novelita rosa, les interesan las diversiones, y no les interesan las traducciones de cosas que parecen ser más importantes para las revoluciones o las nuevas repúblicas. Y Camilo Enríquez, por su parte, ya en 1813, resalta el papel que tienen las traducciones diciendo que todos los pueblos cultos, primero, dejan el latín, vamos a volver sobre eso un poco más adelante en la presentación, y en segundo lugar, todo se traduce, porque en el fondo, y esto tiene que ver con la vocación universalista del movimiento ilustrado que antecede a los movimientos autonomistas, porque en el fondo el conocimiento es una propiedad común y no debe estar limitado por el idioma. Algunas cosas que también ya se han mencionado acá, todos sabemos ya que la figura del traductor como una profesión, como la que tiene Gertrudis, no existe, son traductores entre muchas otras cosas. Son traductores, además de políticos, además de profesores, muchos de ellos, además de parlamentarios, muchos de ellos. Y una cosa que me gustaría quizás trabajar más en el artículo es atender un poco a la educación de estos personajes en las universidades coloniales y en las universidades coloniales de Spines del siglo XVIII, que son universidades que a su vez están pasando por un proceso de reforma, ¿no es cierto?, en imitación a lo que había pasado a Salamanca, y atender a su condición de antiguos funcionarios de la corona que en el proceso revolucionario cambian de condición y cambian de estar sujetos a ser no solamente promotores de la revolución, sino también empleados de los nuevos gobiernos. O sea, me parece que en este caso, por lo menos en la década del 10, el caso de Camilo Enrique es muy interesante, porque por un lado parece un agente político libre, pero la verdad es que es un empleado, y como empleado tiene problemas con sus empleadores porque los proyectos no siempre coinciden y porque es distinto estar en el poder que pensar en el poder, creo yo. Entonces, tienen esta condición de publicistas, de funcionarios de gobierno, como señalaste tú, si no me equivoco, son personajes que en general se mueven bien en el ámbito del latín y del francés. Muchas de estas publicaciones vienen acompañadas con epígrafes, con citas al latín, pero también con textos redactados en latín, muchas veces además con su versión en castellano al lado. Entonces, se traducen a sí mismos de alguna manera. Y, por lo tanto, esto implica que va a haber una… No, no quiero decir sobre representación, pero que la importancia del pensamiento francés va a ser fundamental al comienzo, pero también como están mirando con tanta atención el caso de Estados Unidos y el de Inglaterra, porque como buenos lectores de Montesquieu, la constitución inglesa les interesa sobremanera, muchos de ellos van a aprender en la marcha a leer el inglés y a traducir el inglés. O sea, yo creo que lo más importante es la traducción del inglés, más que la lectura. Bueno, y acá yo señalé algunos de los personajes que son como relevantes en este sentido, porque revelan esta conciencia de la importancia de las traducciones, incluso Juan Egaña, del que noten que es el redactor de la primera constitución republicana, o sea, en la primera constitución en que se dice que Chile es una república, es redactada por Juan Egaña, pero también es uno de los fundadores del primer colegio estatal, del Instituto Nacional, donde junto con Camilo Enríquez plantean que debe haber, no un curso de inglés, es un curso de traducción, del inglés y del francés. Camilo Enríquez es el primer gran traductor en el sentido de publicado, no de que sea un estupendo traductor, sino que publicado porque era el editor de la Udora de Chile y del Monitor Araucano, que son los primeros periódicos. Andrés Bello, y no mencioné a Juan García del Río, pero sí menciono más adelante su periódico en Chile, van a ser muy importantes. Y también José Joaquín de Mora, y hay un debate más o menos conocido entre los historiadores chilenos sobre la importancia de la libertad de los antiguos y de los modernos, y quién entiende qué, y quién lo entiende bien y quién lo entiende mal, entre ellos dos. Y nuevamente también, hay, creo yo, un importante grupo de personas que simplemente no sabemos qué tradujeron y que pueden haber sido los traductores más que los editores de los periódicos que estaban ahí. Yo sospecho que en la Aurora de Chile, los que tradujeron las primeras noticias del inglés eran los impresores, porque se quedaron en Chile para enseñar a usar la imprenta. Pero no tengo cómo comprobar eso. Y estos agentes, además, hacen una, como vemos, ya se ha señalado, una reflexión sobre dos cuestiones. Primero, cuál es el papel del traductor en este contexto político, pero también hacen una reflexión sobre el asunto de la fidelidad de las traducciones. Y de que no tanto sobre la obligación del traductor de ser fiel, porque parece, o por lo menos a Camilo Enrique, esa cuestión no le preocupa demasiado, sino más bien de la desconfianza que producen las traducciones entre quienes las leen. y el impacto que esa desconfianza puede tener respecto a proyectos republicanos. Finalmente, usted no me cree que, qué sé yo, que en las guerras napoleónicas los españoles van perdiendo. Entonces, yo tengo que establecer la confianza con los lectores. Y en este caso, Camilo Enrique considera, por ejemplo, que una de las estrategias es poner el texto original, lo que obviamente es una estrategia retórica, porque probablemente la mayoría de los que están leyendo, o sea, los pocos que están leyendo el periódico, menos personas aún leen, son capaces de leer el texto original. Por lo tanto, es una estrategia que da lo mismo, en el fondo, pero que intenta establecer cierto nivel de confianza. Además, en el artículo yo establecí dos periodificaciones. La primera es un poco falsa, porque entre medio tenemos la contrarrevolución, ¿no es cierto?, que gobierna en Chile entre 1814 y 1817, pero por lo tanto debería decir 1810-1814 el primer periodo en que se publica la aurora de Chile y el monitor auscano, y el seminario republicano, que es un poco distinto, porque es más libre, no es dependiente del gobierno, y por lo tanto incluye algo de sátira, es más divertido. Y qué es lo que, voy a avanzar y después retroceder, ¿qué es lo que se traduce en estos dos periódicos oficiales? Primero, las noticias de Inglaterra, Francia, España y Estados Unidos, los países cuya suerte se consideraba que tenía una incidencia en el proceso revolucionario hispanoamericano. Entonces, son, por un lado, noticias comerciales, muchas de ellas, porque el asunto del comercio era importante para los chilenos, la apertura de Valparaíso como puerto comercial era un objetivo económico y político fundamental, pero también todas las noticias que atendían a las guerras napoleónicas, finalmente. En ese sentido, Napoleón parecía una amenaza al proceso revolucionario hispanoamericano y también muchas noticias de Estados Unidos y de estas en general, eran noticias que daban cuenta del éxito del proyecto republicano en Estados Unidos. Luego, tenemos discursos políticos de Estados Unidos y Francia y, curiosamente, de Inglaterra lo que hay son más bien traducciones de poesía o de literatura, si quieren ustedes, pero estas tienen de lo que es digno de distinguir, es que probablemente una de las más importantes y de las más conocidas es la traducción que hace Camilo Enríquez es de la areopaguitica o de un extracto de la areopaguitica de John Milton. ¿Y por qué es interesante este caso? Porque nos muestra la traducción como acción. Algo escribió Camilo Enríquez que le molestó al gobierno chileno. Entonces, el gobierno lo obliga a aclarar que la Aurora de Chile es un periódico oficial y que, por lo tanto, solo los textos pueden ser censurados y se establece el primer tribunal de libertad de imprenta, que en realidad es un tribunal de censura, y que, por supuesto, lo preside Juan Egaña, que le encantaba censurar cosas. Y Camilo Enríquez queda en una posición muy difícil porque no puede responder directamente, no puede decir yo no voy a atender a la censura porque es un empleado. Entonces, lo que hace la semana siguiente del establecimiento de este tribunal es publicar esta traducción sobre la libertad de prensa, que es la areopaguitica. Entonces, en el fondo, recurre a un argumento de autoridad para probar su punto retóricamente sin involucrarse, perdón, escribiendo el mismo una respuesta. Y esto nos lleva a otro de los puntos que yo trato de hacer en el artículo y es que las traducciones, además de acción, tienen una función retórica. Son argumentos de autoridad, ¿ya? Porque, sobre todo, en el periodo inicial del proceso revolucionario, no era nada claro la legitimidad del partido revolucionario, que lo demás no era necesariamente mayoritario. Digamos, o sea, hay un movimiento realista que involucra más o menos a la mitad de la población, por lo tanto, la publicidad de esta cuestión parece ser importante y la traducción permite retóricamente embarcar este proceso en un movimiento que involucra a Occidente en general, ¿ya? Y hace parte del mundo a una población que en general se sentía muy distante, muy excluida de aquellos procesos. También se traducen extractos de clásicos latinos, que tienen más o menos la misma función, me parece a mí, y una serie de textos híbridos, que son textos comentados, como se ha señalado, comentados y criticados. Camilo Enríquez también en este periodo publica extractos de Mavli sobre los cuerpos legislativos, sobre las asambleas legislativas, que Mavli pensaba que debían ser muy seguidas, y muchas, y Camilo Enríquez publica la traducción, pero luego hace la crítica de aquello que ha traducido y dice por qué le parece que es una muy mala idea. Y en la década del 20, que es el segundo periodo, esta cuestión cambia, porque además cambia el carácter de la prensa, si diversifica, empiezan a ser una prensa que en el fondo está publicada ya no solo por el gobierno, sino también por otros actores políticos, empieza a ver como los antecedentes de lo que van a ser los primeros partidos políticos chilenos, y las distintas facciones o grupos tienen cada una un periódico, o sea, la publicación de prensa en la década del 20, como en toda Hispanoamérica se dispara, pero también empieza a aparecer lo que van a ser como los antecedentes de las revistas, que van a estar más, no enfocadas solamente en asuntos de contingencia, sino que llevan adelante proyectos de más largo aliento. Y ahí solamente podemos como destacar dos tipos, el Argos y el Sol de Chile, que están los dos, ¿no es cierto?, vinculados a Del Río, que siguen siendo como de batalla política inmediata, pero aparecen el Mercurio chileno, que es de José Joaquín de Mora, y el Mercurio de Chile, que es de Camilo Enríquez, que eran ya francamente periódicos que tenían la intención de difundir conocimientos útiles y políticos, y publican traducciones mucho más largas, y las publican en varios números, o un caso que destacó en el artículo del Semanario de la Educación, que se funda con el propósito explícito de traducir textos que eran útiles para el cambio de la educación colonial a la educación republicana, y que tiene esta beta ilustrada, ¿no es cierto?, o este acento puesto en la utilidad, en el bien común, en la conveniencia. Me parece que, aunque sean textos de economía política o de ciencias prácticas útiles, muchas cosas no sobre la CONI, pero sobre la electricidad, etc., me parece que, de todas maneras, revelan un proyecto político, finalmente. Porque la República, para estos letrados, lo que viene a hacer no es solamente establecer una libertad política a través de la Constitución, sino finalmente de la libertad de la razón que permite, ¿no es cierto?, el bienestar para todos los ciudadanos, y en ese sentido el proyecto republicano evidentemente se construye en contraposición a una monarquía que no podía ser sino tiránica. O sea, inevitablemente, aunque fuera, aunque tuviera contrapeso, parecía que su destino inevitable era la tiranía, pero también la esclavitud de los ciudadanos, ¿ya? Y en ese sentido, estas revistas y las traducciones que ahí se publican, aunque sean científicas o económicas, son un proyecto político, me parece a mí. Entonces, voy a terminar con esto, me parece que si pensamos en cuáles son los motivos y la función de las traducciones, primero, son un discurso legitimador y autoritativo, bueno, en el sentido, esa es una muy mala palabra, pero de establecer argumentos de autoridad de la acción independentista y republicana, y muchas de estas traducciones lo que van a hacer es subrayar que finalmente la monarquía lo que hacía era tener a los hispanoamericanos en un estado de esclavitud y oscuridad colonial. Y en las traducciones de la década del 20 hay una clara intención de transmitir las ideas de la ilustración y la importancia política de la ciencia y la técnica. Los ciudadanos debían ser ilustrados para llegar a considerarse ciudadanos, además de la virtud, que no sé por qué no hemos hablado de la virtud acá, o sea, el ciudadano tiene que ser, ser ciudadano no es simplemente un derecho dado, es una cuestión en la que uno debe constituirse y que el gobierno debe ayudar a constituir. Muy importante creo que es el abandono del latín como lengua franca del conocimiento, que implica no solamente que ya no se escribe en latín, sino que se abre la necesidad de traducir. O sea, finalmente la idea de difundir las luces o las ideas políticas va a implicar la necesidad de traducir porque deja de haber una lengua franca para ello, y por lo tanto va a haber un vínculo entre educación y república que va a ser en lenguas vulgares, con vernáculas. También las traducciones en la prensa vienen a llenar un vacío, y es que había circulando pocas obras de pensamiento político francés o inglés. Habían pocas personas que las conocieran sobre el interés por las noticias relativas a la guerra política y napoleónicas, yo creo que ya he dicho suficiente. Y creo de nuevo también que no es poco importante esta cosa que cuando uno lee la prensa, no es cierto, se la salta las noticias económicas y comerciales, pero creo también que nos ayuda a entender mejor cuáles son las apuestas republicanas y la amplitud del proyecto republicano, y también rescatar o destacar el interés que hubo por Estados Unidos, que me parece que en este periodo es un referente menos problemático que el de la Revolución Francesa para los americanos. Gracias. Gracias. Gracias.